Miren, algo raro, o no raro, quizás poco usual, tres terremotos han ocurrido en Nueva Zelanda de magnitudes similares. Estamos tratando de contactar a Osiris de León para que nos explique con qué frecuencia se dan estos casos, porque los terremotos que han ocurrido en Nueva Zelanda han sido por encima de siete en la escala de Richter. Regularmente se da uno fuerte y luego vienen las réplicas, que son terremotos. La gente le llama réplica, pero al final son terremotos, son sismos. Entonces, estamos tratando de contactar a Osiris de León para ver, repito, con qué frecuencia. Esto se da, hubo una alerta de tsunami, luego fue rebajada o desestimada, a pesar de la magnitud, porque tienen que darse ciertas condiciones para que se pueda producir un tsunami cuando ocurre un terremoto.